¿Sabe usted qué es el Centro de Relevo? Pues bien, este es un servicio de comunicación que permite poner en contacto a personas sordas con personas oyentes de diferentes entidades, mediante un canal telefónico o de manera virtual a través de internet. Con el apoyo, como digo, de FENASCOL y del Ministerio de las Tecnologías. El Centro de Relevo lo encontramos en las dependencias donde hay más afluencia al público, como son la Secretaría General, la Dirección General Administrativa, la División de Recursos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, la Biblioteca, la Unidad de Correspondencia y la Unidad de Atención Ciudadana. ¿En qué consiste ese servicio? Tenemos dos. El servicio de interpretación en línea. Con el servicio de interpretación en línea, los ciudadanos pueden acercarse a las dependencias que acabo de mencionar y el funcionario responsable, que ya está capacitado y en su equipo cuenta con el sistema, atiende al usuario, se conecta con el centro de relevo. El centro de relevo sale una persona intérprete de lengua de señas colombiana y él le hace la interpretación de lo que el funcionario le quiere decir a la persona sorda y lo que la persona sorda quiere decirle al funcionario. Mediante el centro de relevo, las personas sordas pueden comunicarse con cualquier persona oyente del país, solicitar un servicio de interpretación. Les permitirá ser productores de información mediante el uso de herramientas como el relevo de llamadas y el servicio de interpretación en línea Ciel. Todo esto completamente gratis.